Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, aseguró que San Luis Potosí no firmará ningún acuerdo del proyecto Monterrey 6. Y en caso de que algún gobierno anterior haya realizado algún acuerdo, aclaró que ya no tiene validez alguna. Estamos más que avanzados, al contrario, nosotros ni siquiera tenemos que mandar un oficio, porque el convenio ya feneció, ya no tiene ninguna validez cualquier acuerdo que hayan tenido anterior con el gobierno pasado, que me imagino fue el de Toranzo, y bueno, nosotros no vamos a firmar ningún otro nuevo convenio. Entonces, si no hay firma de convenio por parte de nosotros, pues no tenemos ni por qué avisarlo. El mandatario estatal reconoció que sí ha habido diálogo con el gobernador de Nuevo León, sin embargo insistió que no permitirá ningún ecocidio en la entidad. Hoy el presidente también creo que está de acuerdo en su declaración en la mañana, donde no debe de hacerse ecocidios en este tipo de lugares, como la Huasteca. No es la solución. San Luis Potosí la va a defender, vamos a seguir en la postura de defender el agua. Indicó que espera no llegar a otras instancias en este tema, ya que Nuevo León cuenta con distintas problemáticas que van desde cuentas incobrables hasta tomas extensas para el riego de sus espacios. Sea lo que sea, no va a caminar. Esperemos no llegar a un pleito legal con ninguna instancia federal que se dicen ser dueños del agua. Estamos de acuerdo que el agua es de la nación, pero también en esta entidad no vamos a permitir ningún ecocidio. Con edición de Adriana León, Fernanda Padilla.